¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dicha Veterinarios de Borregos. Mi nombre es Salvador Zúñiga y el día de hoy les voy a hablar de algo muy importante para todos, que es el destete. ¿Cómo hacer un correcto destete con nuestros corderos? Lo principal es ayudarle a la hembra a que durante la lactancia tenga una fuente extra de nutrientes. Eso se logra con el Crip Feeding o trampa para corderos. En esta trampa únicamente va a poder entrar el cordero y únicamente va a tener alimento para el cordero, porque es un alimento que va a tener un índice de proteína más alto y que le va a ayudar exprofeso a él y que obviamente es un poco más caro, entonces únicamente queremos que lo consuman los corderos. Eso ténganlo muy en cuenta. Amigos, el destete tiene que ser al 40% del peso adulto del animal. Esto quiere decir que si el animal adulto, su peso máximo va a ser de 40 kilos, hay que destetar cuando pese 16 kilos. Esto es un aproximado. Este tiempo que desde que nace hasta que llega a este peso generalmente es de dos meses. Y son dos meses porque es justo el tiempo que el animal ya tiene la capacidad en el rumen de empezar a desarrollar todo el proceso de rumia como tal. Entonces, mucho ojo con esto amigos y que tengan el buen peso en sus corderos y sobre todo que ya estén comiendo otro tipo de alimentación aparte de la leche de la madre. ¿Sale? Forrajes, granos, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa estamos al pendiente. Saludos. Saludos. Saludos.